¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenobl 2 y estamos con Martukis. ¿Qué pasa compañera? ¿Qué tal? ¡Ey! ¿Qué pasa Iván? ¡Ey! ¿Qué pasa? Bueno pues... ¡Hace un tiempo! Sí, sí, sí. Hoy venimos a probar el nuevo DLC que salió hace unos días en Dragon Ball, pero que yo todavía no he tocado nada. Y bueno pues es más o menos nuevo, ¿vale? Reciente, de hace unos 2-3 días creo. Y bueno pues vamos a probarlo. Sé que llevo un tiempo sin subir vídeos, lo siento, ¿vale? Un tiempo y bastante de hecho. Pero bueno, he tenido muy poco tiempo estos días y el poco tiempo que he tenido lo he invertido en el otro canal, subiendo vídeos y tal. Y bueno pues es de esto que empieza. Mañana hago vídeo, mañana hago vídeo, mañana hago vídeo y al final nunca haces vídeo. Bueno pues voy a volver, ¿vale? A tope. Espero que os guste el vídeo, que lo apoyéis, reventéis el like y todo eso, me demostréis apoyo. Y voy a recuperar la actividad del canal, ¿vale? Os lo prometo. Así que bueno, pues hoy vamos a hacer unos combates simplemente con los nuevos personajes. Por cierto, hace que no jugo al Dragon Ball la vida. Seguro que me ganan, Marta. Solo juegas al Ark, solo juegas al Ark, ya. Y cuando juego, porque es que ni siquiera al otro canal hago partidas diarias porque es que voy sin tiempo, ¿eh? Últimamente voy sin tiempo, pero bueno. Voy a intentar sacar más tiempo, recuperar. Voy a poner aquí, reventa, ajuste de niveles, esto que pase privado es uno. Sin tiempo. ¿Esto qué es? ¿Esto lo han cambiado o es que me estoy equivocando yo de sitio? Crear sala, ¿vale? Ya ni se acuerda, este hombre ya ni se acuerda. Ahora sí. Bueno, compañeros, pues ya estamos aquí. Lo primero que vamos a hacer es probar los nuevos personajes que son Goku Black y, bueno, Super Saiyan Rose. Y después tenemos a Zamas. Zamas, que yo lo tenía entendido como a Zamasu hasta ahora. O sea, no sé por qué le han puesto a Zamasu. Si es que a lo mejor son diferentes, malvados y malvados. Yo qué sé, no tengo ni idea, pero vamos. Me voy a pillar yo a Goku Black Super Saiyan Rose primero y Marta se va a pillar a Zamasu, ¿vale? Y después lo vamos a hacer al revés. Después vamos a probar también al otro personaje y ya, pues, va, iremos improvisando, ¿vale? Así que, bueno, vamos a ponernos aquí en el torneo este pequeñito. Y a ver qué tal. A ver si me acuerdo de jugar, ¿eh? Que te voy a dar, que te voy a dar, te voy a ganar, da igual. Lo he cogido una vez, pero me da igual. Ya hablas tú. Suficiente. Y yo ni siquiera sé ni qué ataques tiene esto, ni si recarga energía, ni ni nada. Ah, yo no me acuerdo, porque me hice unos combates offline en un vídeo el otro día, pero ya está. O sea, tal cual. Vale, carga máxima. Online no los he probado. ¡Toma! ¡Hostia! Eso ha molado, ¿eh? No me saques la espada láser que yo también tengo, ¿eh? ¡Ahí va! ¿Y esto? ¡Ay, la virgen! ¡Toma! ¡Hostia, pero si los ataques son buenísimos y teletransportan! Ya, tiene dos o tres que te teletransporta, eso sí me acuerdo. ¡Joder, hijo! ¡Ven aquí! ¡No huyas, puto! ¡Eh! Pero sí, hombre, sacas la espada y... ¡Venga, hombre! ¡Qué falso ya! ¡¿Qué es esto?! ¡Hola! ¡Hola, a tomar por qué! ¡Es mi ataque final! ¡Hola, la virgen, tú! ¡Claro! ¡Sé que estoy sin resistencia! ¡No me vas a dar, no! ¡Abusón de mierda! ¡Qué mejor! Ese personaje es mejor, ¿eh? Este no está mal, pero es mejor. ¡Pam! 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 ¡Eh, que me he quedado bloqueado, tío! ¡Toma! ¡Dios, qué leche me han metido, ¿no? ¡Toma! ¡Que te he dado el superataque también! ¡No tengo! ¡No tengo teletransporte! ¡Claro! ¡Uh! 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 He estado toda la partida sin un puto teletransporte, hijo. Bueno, ha molado, ha molado este personaje, ¿eh? La verdad es que... Hostia, tenía ganas de jugar, ¿eh? Te lo digo. Bueno. No, no, si ya... Vamos, vamos a ir. Me voy a coger ahora yo al otro, al Zamas. ¿Zamas? Si alguien sabe la diferencia entre Zamas y Zamasu. ¡Zamachu! ¡Zamachu! Yo le llamo Zamachu y a la gente le hace gracia. ¿Zamachu? Venga, vamos a coger a Zamachu. Bueno, me cojo ya al otro, ¿no? Eh, sí. Me voy a poner aquí el estadio de los dioses. ¿No ha sacado estadio esta vez? No, ¿verdad? No, creo que no. Yo no he visto nada. Super Saiyan Rosé, pone. ¡Rosé! 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 Venga, va. Entonces, si te gano ahora mismo con este, sería tu inviación máxima. ¡Epa! ¡Epa! Oye, 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 oye. Yo lo de Iván con los teletransportes no lo entiendo. ¿Qué es lo que pasa? Increíble. ¿Qué es eso? ¡Toma, chaval! Pero que ataque es ese, claro. Es que... ¡Toma! Es que, claro. Si pruebas los ataques y te hacen cosas raras, ya, ya, joder. Oye, oye, pero has cargado muy rápido eso, eh. Eso es extraño. Pero, tío... ¡Toma! Pero vamos a ver, tú, 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 tú. Es que es el escapismo, es el escapismo. ¿Qué ataque es ese, tío? ¡Ay! ¡Ay! Que no me puedo mover. Hostia, la bola, ¿eh? ¿Ves? Eso sí. Sí, hombre. Si te doy yo primero un puñetazo. ¿Qué me importa? ¿Mis puñetazos no entran o qué? Uy, el boloncho. Tranquila, compañera. ¡Hala, ahí! Tíralos al límite del mapa. Claro que sí, Gok. Eres un rebelde. Es que no entiendo. Te doy yo un puñetazo primero y me lo das tú. ¡Dime que te doy! Estoy imposible de dar con este ataque, ¿no? Antes te lo he dado yo, pero... Es que ahí creo que tienes que estar sin energía, ¿no? ¡No! Hostia. Hostia, que sí me han dado, chaval. Pero entero. No tenía para teletransportarme. Va, si estoy frito... No, lo siguiente. ¡Eh! Ahí va. Hostia, me he dado contra el suelo. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Eh! ¿Por qué se para? ¡Se ha parado el tonto! ¡Toma! ¡Pero bueno! ¿Qué te ha parado de dar? Goku, tío. ¡Goku, tío! Estoy flipando, tío. ¿Ha parado de dar con el... ¿Por qué no pega? ¡No, no, no, no! ¡No, te tenía! ¡Te tenía! ¡Maldita, tú! Que no pegaba el tío. Se ha parado. Te tenía reventado ya. ¡Me cago en la leche! ¡Joder! A mí me gusta más Goku, ¿eh? Venga, va. Sí, a mí da. Hombre. Dios, es que los ataques son... De estos quedan siempre. Y los de este, pues, cuesta dar, ¿sabes? Pero bueno, vamos a probar... Voy a probar ahora el último. Aparte de esto, han metido varias misiones y todo eso. Así que, si queréis, en los siguientes vídeos me iré haciendo las misiones. Quizá mañana un directo, no lo sé. Ya veremos, ¿vale? Recuperaré el ritmo poco a poco. No sé si de golpeo poco a poco cómo lo voy a hacer. Pero bueno, mi intención es recuperarlo, ¿vale? Si veo que tiene mucho apoyo el vídeo, que queréis que se siga subiendo y todo, pues... Haré o directo o vídeos haciendo las misiones y, pues, las fallas temporales y todo lo que haya. De hecho, las fallas temporales de la actualización anterior no las he hecho. O sea, que las tengo todavía pendientes, incluso. Y quiero hacerlas porque, joder, este juego hay que... Hay que reventarlo, ¿eh? Está pillado la champa, venga, vamos. He puesto a champa, no sé, por decir otro de los nuevos. Aunque no es del último DLC, pero bueno. Es semi nuevo. Kilómetro cero, diríamos. O Jack. Venga, vamos a ver este. Arga más y matar. Dios, ay Dios. Que yo este no lo controlo tampoco, ¿eh? No se queda ni a la vuelta. ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Ostras! ¡Que te he gritado! ¡Que te he gritado! Y como si nada, el Iván, ¿eh? Me acuerdo que se le he pegado. ¡No me grites! Toma. ¡Hala, hala! Es que es fiquiazo. Es que es lentísimo andarse la vuelta este tío. ¿Qué es eso? ¡Hala, hala! ¡Hala, hombre! Y me da para atrás, pero bueno. ¡Hala! ¿Pero esto qué coño es? ¿Que me aparto para atrás y me da igual? ¿Dónde ibas tú? ¡Vaya mierda de ataques! Es que ni me acuerdo. Yo creo que a este tampoco lo he cogido nunca. ¡Toma! Lo que pasa es que el champa pega fuerte, ¿eh? Los puñetazos, joder. Porque con lo lento que es dándose la vuelta, ya puede pegar, ya. ¡Bum, bum, 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 bum! Queda mucha vida, ¿eh? Pegando. Si ya me va ganando. Con dos rachas de puñetazos. Bueno, espérate, espérate. ¿Por qué lo has tirado para el suelo? ¿What the fuck? No lo sé. ¿Qué es ese el ataque final? Ya, pues más que caos, ya. No mucha, porque igual hay que apretar o algo, ¿sabes? Yo qué sé. Algo habrá que hacer ahí, porque si no... Me das... ¡Uf! ¡Lo he recuperado justo, Marta! La, la, la... Es imposible, tío. Es esclivante la suerte que tiene el pesado este. Venga, pelirrojo. Te vas a pillar, ven aquí. ¡Pelirrojo! Es pelinaranja, en verdad, ¿eh? Eso se llama pelirrojo. O es que no lo sabes, que no existen los pelinaranjas. ¿Cómo que no existen? ¿Y yo qué soy, entonces? El pelinaranja totalmente. Ven aquí. Me cago en la vida. Sí, hombre, claro. Es que, ¿ves? Eso es lo que me mosquea. Le pego yo un puñetazo. Me cago en la vida. ¿Y por qué se da la vuelta, el tonto? Te he roto, te he roto, te he roto. Estás muerta, compañera. Sí, señor. ¡Ay, mi madre! ¡Oh, my God! ¡Uf! Bueno, ha estado bien el combate. Me voy a pillar yo de último combate al Goku Rose. Otra vez, que es el que más me ha molado. Y tú te puedes pillar a quien quieras, ¿vale? Simplemente por seguir probándolo, que hay algunas cosas que no he podido probar. Y quiero probarlo bien. Me pillo yo a este y tú a quien quieras. Me da igual. Venga. Te da igual, ¿no? Bueno, pues vamos a probar, oye. Vamos a probar. Pues, ¿por qué no me voy a poner a... A yo que sé, a Gogeta o algo de eso. Bardock. Hostia, Bardock. Por probar, ¿no? Hombre, eres tú más fuerte que yo, ¿eh? Sí, sí, sí. Bardock, es que me viene nostalgia de pensarlo, tío. Me encanta. Yo creo que... A ver, no es el más fuerte, pero es mi favorito, ¿eh? Bardock. Tanto en el 1 como en el 2 más fuerte, pero... Este personaje está bien. Sí, hombre. Me voy y me das. ¿Qué ves? Qué pante, ¿eh? El lag este del gán. Laguero, ven aquí. Págalo internet, puto. ¿Qué? ¡Eh! Es que... Es que tienes los contraataques perfectos a mis ataques. Porque son rápidos. Si tú tienes que me transporte... No puedo hacer... Mira todo lo que me quitas con puñetazo, chaval. Dios, es flipante, ¿eh? No puedo hacer nada. ¡Eh! ¿Qué dices? ¡Pero si te he dado! ¿Qué ha pasado? Pero si estaba detrás. ¿Qué dices? Si te he dado el superataque, ¿por qué me lo ha hecho? Está flipando, pero si estaba yo detrás. Pero si te he dado. Se ha sonado y todo. Y te ha dado el puñetazo. Que es por eso, ¿eh? Que yo estaba detrás y de golpe ha sonado el impacto. Digo, no puede ser que me haya dado. No, no, no. Esto es falsísimo. Esto es falsísimo. Va. Vale, este hay que hacerlo de cerca. What the fuck? ¡Eh! ¿Pero cómo me ha cortado mi combo? Porque te estaba pegando yo. ¿Ves? Eso es lo que te digo. A veces los puñetazos entran y a veces no. Es alucinante. Madre mía, que destrozada. Toma sablazo, chaval. Te he pegado. Estoy muerta ya. Madre mía, que sablazo te me dio en la cuenca. La clave es la resistencia. Es que vuelvo a estar sin resistencia. Es que es mi problema. La puta resistencia. El personaje este es bastante bueno, ¿eh? De los mejores que hay en el juego a mí me... Está muy bien. Sí, sí, sí. De los mejores que hay ahora mismo. Entre este y poquitos más, como el Goku Dios normal. Más o menos después tenemos por ahí a los típicos, ¿no? Al... Joder, el Yanemba. Tenemos también bueno. Que sí, el Freezer Dorado. Todo eso es típico. El... Joder, el Cooler también. Buenísimo. Bueno, hay varios que... Ah, que bastante bueno. Sí, podría haber. Pero bueno, que entre esos sí que está. Eso está claro. Así que nada, chavales. Vamos a dejarlo por aquí esta vez. Espero que os haya gustado. Que volvamos al canal y todo eso. Y a subir vídeos. Y nada, pues ya sabéis. Reventad el like. Y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.